El día de ayer dentro de la casa de los famosos, hubo algunos familiares de los últimos concursantes que entraron al programa para acompañar a estos en uno de los días más importantes. Dentro de ellos participó Alejandro Besares, hijo de Mayito y pareciera ser que Karime quedó bastante sorprendida con la presencia del mismo. Durante la transmisión del 24-7 de la plataforma de VIX, algunos usuarios recopilaron diferentes momentos especiales de los concursantes. Uno de ellos involucra a Karime Pinter, misma que se encuentra solitaria en un área de la casa y donde se dirige directamente a las cámaras del programa. En el clip se le puede escuchar hablando al respecto de Alejandro Besares, hijo de Mayito, donde comenta que se sintió muy cómoda con él y que al parecer, tuvieron una buena conexión entre los dos por el estilo de vida que llevan y la manera en la que se desenvuelven. Todos estos comentarios hicieron pensar a algunos espectadores que Karime se habría enamorado de este luego de conocerlo.